ok perdónenme por qué ser un accidente aquí dije a la besta ya estoy con esos a huevito que no me ando haciendo pendejo y que hacen lo que estamos metiendo al chat a disco y para que nos intenten hacer reír a él cuando hermano cuando quieras no pasa nada no es como que no hay prisa ni nada no se metan a la tradición solo vean mi cámara ok eso no era yo quiero ser este es mi idola quiero ser como ella ok ok no te había visto cabrón para toda la super del riki ah madre se trabo ay dios mio dios mio wey te aprendiste como baila a la madre sí 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 también tengo un no no es que me mató él me mató él wey también es que ok es que va un homo pero creo que creo que ya con esto o quieren o quieren escucharlo échale 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 me pegó de fe te salió muy bien compadre flores de río flores de río flores de río ande inspirado ande muy bien hermano te mereces una ronda de aplausos por la producción y por que te apreciaste la clorona de la buena es que ya es la costumbre no más que se aprendió wey lo hizo igualito no no bien bien te salió muy bien hiciste reír muy cabrón a Ramón wey eso es difícil eso es difícil wey te salió muy chingón fue muy chingón puede eh puedo sacar una foto claro ok claro wey estuvo muy bueno estuvo muy bueno listo listo ok eh bueno que procede despidista bro ok va a salir tu instagram a Ramón para que te diga el follow fue el que se río y aún así yo no me reí yo me aguanté pero fue muy buena idea wey me dio mucha risa yo vi que yo vi que el limón bueno no como el flores si se río como hasta se excitó se excitó se excitó nos confundió acaso ok vm guión bajo delgado v wey hubiera estado bien verga que dijeras de que ari gameplays fans no sé qué wey si wey hubiera estado querido pues me hubiera me hubiera cagado ahí se me hubiera cagado risa que onda pues tú tienes contacto con el juan no dile hey este vato quiere ser como como ari así y así le mando un corazón no sé ok yo leí bueno no 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 lo